Corte informativo Notimex El presidente de México, Enrique Peña Nieto, llamó a los países integrantes de la Plataforma Global para la Reducción de Riesgos a apoyar a las naciones más vulnerables a fenómenos naturales, especialmente de la región del Caribe. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, confirmó que en siete semanas de protestas contra el gobierno han muerto 55 personas, tres de ellas agentes del orden, más de mil han resultado heridas y 346 comercios quemados o saqueados. La Comisión Ambiental de la Megalópolis levantó la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono ante la reducción de la concentración de contaminantes en el Valle de México. Un robot agricultor desarrollado por investigadores y alumnos de la Universidad Autónoma Chapingo competirá en el Field Robot Event, que se celebrará entre el 13 y 16 de junio en Inglaterra. El Tribunal Supremo de España confirmó la sentencia de 21 meses de prisión y multa de 2.093.000 euros al futbolista argentino Lionel Messi por tres delitos fiscales en los que defraudó a Hacienda por 4.2 millones de euros. La gran guerra ha llegado, así lo anunció el nuevo tráiler de la séptima temporada de Game of Thrones, que se dio a conocer este miércoles 24 de mayo. En él destacan la acción y el suspenso que tendrá la serie en su regreso a la pantalla chica el 16 de julio próximo. La casa del poeta Ramón López Velarde, que se ubica en el número 73 de la avenida Álvaro Obregón, Colonia Roma, celebra durante todo 2017 sus 25 años de labores ininterrumpidas, siendo su actividad central el 25 de mayo una reunión de playa de Debardos.